Según cuentan las crónicas, gran cantidad de piratas navegaron las costas del Uruguay, sobre todo las de Rocha y Maldonado, hacia el año 1717. Muchos de ellos eran ingleses o franceses. Cuentan las leyendas de piratería que mediando... ¡Aburro! ¡Aburrido! Cuentan las leyendas de piratería... ¡Mucho! Mediando... ¡Aburrido! 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 ¿Así que les parece aburrido? Sí, me estoy aburriendo, la verdad que sí. Bueno, no los aburro más. ¡A sueño! ¡Aburrido! Ahora se las van a tener que ver con un pirata de verdad. ¡Espada arriba! ¡Pata de palo! ¡Parche en el ojo! ¡Cara de pirata! ¡Buenas y buenos! ¡Cara de pirata! ¡Malas y malos! ¡Bienvenidos y bienvenidos al barco del pirata del río de la plata! Esta es la historia del pirata del río de la plata a bordo de un barquito de colores buscando un gran tesoro encontró a una sirena y a unos cuantos tiburones. Tengo un amigo con patas de palos, pirata bueno, pirata malo. Tengo un amigo de palo, la pata, y es el pirata del río de la plata. ¡También había un loro que todo repetía en el hombro del pirata todo el día. Y estaban las guerrera, y estaban las guerreras que cantaban a coro y cuidaban la isla del tesoro. Tengo un amigo con patas de palo, pirata bueno, pirata malo. Tengo un amigo de palo, la pata, y es el pirata del río de la plata. Y es el pirata del río de la plata. ¡Por ten!